Inmigrantes convictos de asesino y asalto sexual andan sueltos. Forman parte de casi 20 mil extranjeros liberados el año pasado y muchos de los cuales no pueden ser deportados porque sus propios países los rechazan. Expertos dicen que esta situación refleja las complejas leyes y regulaciones migratorias que impiden deshacerse de inmigrantes violentos. Luis Mejit nos amplía. Una y otra vez el Servicio de Inmigración ha dicho que su principal prioridad es deportar a criminales peligrosos para la sociedad. Un análisis de la agencia prensa asociada muestra que muchos de esos criminales terminan libres en nuestras calles. Inmigración trató varias veces de deportar a John Jacks, un indocumentado preso por intento de asesinato. Pero cuando su país Haití no lo quiso aceptar, Jacks quedó en libertad. Seis meses después mató a una mujer en Connecticut. Él no es el único. En el año fiscal pasado, Inmigración dejó en libertad dentro de Estados Unidos a más de 19.700 criminales. Entre ellos, más de 900 habían sido convictos por ofensas sexuales, más de 800 por robo, 216 por secuestro, 196 por ofensas relacionadas con homicidio. El mes pasado, en una audiencia de la Cámara de Representantes, la directora del Servicio de Inmigración tuvo que responder a la ira del Congreso. Actuamos de acuerdo a la ley, la ley que ustedes en el Congreso han escrito. Para ser justos, el número de criminales que están siendo puestos en libertad, aunque alto, es más bajo que en años anteriores. Pero eso no es consuelo para los críticos del Servicio de Inmigración. En su defensa, la agencia federal dice que los dejan en libertad, porque la ley realmente no les da ninguna otra opción. La ley dice si la persona ha servido su sentencia, pero los Estados Unidos no pueden deportarlo porque el país de origen no va a aceptarlo, Estados Unidos tiene que dejar la ley libre. La ley es la ley. Quienes la escribieron, quizás no contemplaron estas indeseables consecuencias. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.